Este año quiero aprovechar este espacio para apoyar un proyecto que llevamos durante todo el año trabajando conjuntamente con SEPA y con otras asociaciones como ha sido la Sociedad Española de Diabetes, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Andalucía, con el CACOF y con Vida Pharma, pero también con la Federación Española de Pacientes Diabéticos y todos juntos hemos creado un decálogo que lo que pretende es educar y informar sobre la relación bidireccional que existe entre la diabetes y la enfermedad periodontal desde la oficina de farmacia, que es donde muchas veces nuestros pacientes se acercan a pedir una primera información. Por ello, quiero aprovechar para también introducir los farmacéuticos que están hoy con nosotros y que un poco más tarde van a estar en el acto de la Alianza por la Salud, que es el que engloba toda esta serie de iniciativas que se están llevando a cabo con nosotros y para intentar divulgar y llevar a la sociedad un poco más el conocimiento que existe sobre la relación de estas patologías. Dar las gracias al Laboratorio Sustargum por la colaboración y el interés que ha demostrado en la elaboración de este decálogo que hemos hecho para entregar desde la oficina de farmacia a todos los pacientes con el objetivo de ayudar, educar, informar y mejorar la calidad de vida de todos los pacientes que padecen periodontitis y diabetes. Estarán disponibles en todas las oficinas de farmacia de Andalucía y, por supuesto, de todo el grupo Vida Pharma.